Fue muy, muy fuerte para mí. La primera vez que subí a tribuna, yo pensé que era como cuando hacías un programa de televisión, como cuando conducías eventos masivos. Y a pesar de que no había muchos diputados y sabía que ni siquiera muchos estaban viendo el canal del Congreso, yo estaba espantada. Estaba en shock. Fue más grande que todo lo que he hecho en la vida. No sé cómo explicarlo, pero sentía que me consumía. O sea, fue demasiado grande. O sea, el estar frente a una tribuna con tantos actores políticos que tienen mucha experiencia fue bastante fuerte, pero fue padrísimo. He tratado de aprender mucho y de rodearme de gente que ya tiene muchísima experiencia, de aprender a tratar los temas, de negociarlos. Entonces, bueno, pues siempre he sido muy insistente que esa es una parte que me ha ayudado mucho en esto porque pues como representante popular hay veces que tengo que estar peleando con muchas personas para lograr ayudar a la gente que me lo pide. Claro, qué bueno que ya se van. Y se lo digo no a nombre mío, sino a nombre de los más de 30 millones de ciudadanos que votamos porque ustedes ya se fueran del gobierno. Estoy segura de que usted desconoce los 50 alineamientos generales para el combate a la corrupción y a la aplicación de una política de austeridad que en el mes de julio anunció nuestro presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que serán instrumentados en el gobierno para que se aplique lo que decía el presidente Benito Juárez, que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía, lo cual dudo mucho que pase en su caso, señor secretario. Fue una experiencia muy fuerte, tuvieron que trabajarme mis asesores psicológicamente porque pues tener a alguien junto a ti y decirle a la cara que es un ladrón, que es un cínico, es muy difícil. Además, yo les decía a mis asesores es que lo veo grande y me imagino que es mi papá. Entonces me rompen, no creo poderlo hacer. O sea, construimos el discurso y le decía, no, no voy a podérselo decir. Déjeme decirle que yo también soy de la generación de los cree, de los que cree en sonar cosas muy chingonas para su país. Por ello, celebro que ya se van y espero como muchos mexicanos haya justicia por todas las cosas malas que nos hicieron en estos años. Por eso, quiero invitar también a los compañeros de los otros partidos y por qué no también a usted, a que sea un analado correcto de la historia. Es cuanto. Gracias, diputada. Todo ayudó, o sea, inclusive hasta a la hora de que iba a definir cómo me iba a peinar, me decían el pelo suelto y yo no, 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 necesito ir con el pelo recogido, no sé por qué, me hace sentir más segura, más dura y así fue. Y la verdad es que cuando ya estaba parada ahí en la tribuna y me empecé a acordar de todo lo malo que había hecho este hombre, cómo había engañado a las personas, pues esa rabia fue la que me ayudó a poderlo hacer porque pues no es fácil no estar frente a una tribuna, tener a alguien acá junto y decirle eres un ladrón. Sin embargo, lo pude hacer y fue una de las experiencias de las más cañonas que he tenido. Gracias.